¿Qué es el doctor Alfonso Rombola? El hospital Santoyani. El tema lo pidieron ustedes. Es un tema que se pide siempre. No sé si es porque hay más o porque la gente simplemente necesita información. Es HPV. ¿Qué tal, Alfonso? Un gusto, pero inmensamente grande. Igualmente. Bueno, eso de muchísimos tampoco somos tan grandes, ¿no? Pero bueno. Éramos chiquitos, jugábamos en la vereda, a la rayuela, a la pelota. Bueno, Ana María, es un placer estar contigo. Yo venía pensando cuando venía hacia tu programa que si este tema hace unos años atrás hablábamos de HPV y era un poco un tema desconocido, medio complicado, no bien entendido. Hoy día, gracias a Dios, y un poco lo que vos acabas de decir, que la gente pregunta mucho y viene a la consulta la paciente con alguna inquietud diciendo, doctor, no tendría HPV porque me salió tal manchita, tal verruguita. Viene con esa inquietud que quiere decir que, gracias a Dios, bien, la gente ha tomado más conciencia y más conocimiento de esta patología. Que sigue siendo la patología infecto-contagiosa de transmisión sexual más común y más habitual en el mundo entero. ¿No es así? Esa está considerada como una epidemia desde el punto de vista de esta patología. Sabemos, como ya lo hemos dicho y hablado otras veces, es una virosis que se transmite por transmisión sexual fundamentalmente y que tiene la característica, no hay que, por eso, asustarse, como decíamos con el coro, hay que ocuparse y no preocuparse, porque a veces tienen la idea de que eso ya es sinónimo de cáncer de cuello uterino. Y sí, es verdad que hay que prevenir para que eso no llegue, pero no todas las lesiones lo son. Hay mucha cantidad de variantes de genotipos de este virus, hay más de 100, y solo algunos de ellos que están clasificados de acuerdo por estudios que se hacen de tipo del ADN, de estructura biomolecular, están los llamados números 16, 18 y del 30 para adelante, que son los que tienen un alto poder oncogénico, o sea, que pueden desarrollar el tumor o el carcinoma de cuello uterino. Hay otros que son más benignos, son de bajo poder oncogénico, y que lo que producen fundamentalmente son las verrugas, que son esas lesiones que ve la paciente, o sea, fundamentalmente son dos tipos de lesiones, una es la verruga externa, que es desagradable, es la verruga que la misma paciente nota, ve y obliga a la consulta, que son los llamados condilomas acuminados, que se presentan en la zona vulvar, anal, o en el periné, y son como si fuera un coliflora, algunas tienen un tamaño bastante importante, que alarman a la paciente, y hacen mediana consulta. Ahora, Rombola, por ejemplo, vos dijiste que es de transmisión sexual. Sí, fundamentalmente. Claro, porque yo sé que en más de una oportunidad hay problemas en la pareja, ¿me lo contagiaste vos? ¿O cómo fue esto? Claro, eso es como el huevo o la gallina, ¿verdad? Exactamente. Está comprobado que en un altísimo porcentaje es de una transmisión sexual. Hay relatado casos que por otro paciente, que no han tenido inclusive relaciones sexuales, y tienen HPV, por alguna contaminación, se ha descrito el uso de ropa íntima entre familiares o conocidos, instrumental no bien esterilizado, es decir, hay algunas otras etiologías que pueden también producir. Pero la aceptación universal que es a través de las relaciones sexuales, o sea, sí. Bien. Ahora, por ejemplo, decís que la manifestación es con verruguitas. Es una de las manifestaciones que tal vez no es la más grave. La más importante es una manifestación o lesiones planas, que esa no la puede ver la paciente. Que no se ve. Esa tiene que ver el médico especialista en su consultorio a través del examen ginecológico de rutina, es decir, con una especuloscopía, una colposcopía, la toma de papanicolado. Entonces, ahí vamos a llegar al diagnóstico certero del HPV. ¿Y puede ser, por ejemplo, que en una pareja lo tenga el hombre o la mujer y el otro no se contagie? Puede ser, porque su sistema inmunitario lo puede estar bloqueando, y es como cuando uno tiene una gripe y el otro familiar no lo tiene. Pero normalmente se calcula que en las mujeres portadoras, en nuestro país se habla que un 20% de las mujeres en actividad sexual padecen alguna lesión por HPV. ¿Y es fácil de erradicar? ¿Con medicación? ¿Con qué? Sí. Lo que es importante, como te decía, es el diagnóstico precoz. Es decir, el médico entrenado en esto, cuando ve alguna lesión sospechosa, que mediante la colposcopía, en primer lugar, y si esa lesión le llama la atención por las características, mediante una toma biopsia de esa lesión, se hace el diagnóstico indirecto por una serie de signos citológicos que hacen pensar en el virus. Hoy día hay técnicas modernas, avanzadas, que lamentablemente no son de rutina, por su alto costo y especialización, que son, digamos así, captura híbrida y demás, que no se llaman técnicamente, que ya sí identifican al virus y el tipo de virus, y con eso ya uno avanza. Pero cuando hay una lesión de este tipo compatible con un HPV, se emplean diversos métodos que lo que lleva es a la destrucción de esa lesión. Si son condilomas o si son lesiones. De las clásicas, las más comunes que se hacen en el consultorio son las topicaciones con ácido tricloroacético, se hacen un par de veces por semana, o sea, dos veces por semana, unos minutos, con esa sustancia que es el ácido tricloroacético al 60, 80 o 90%, que quema, destruye la lesión. Luego hay crioterapia, láser por evaporación, y resecciones quirúrgicas cuando hay condilomas muy grandes que no van con la atopicación. Es así, pero hay tratamiento. ¿Y Rombolá puede tener residiva el paciente? Sí, puede tener residiva porque este es un virus que, si bien uno destruye la lesión, destruye, digamos, lo que está habiendo, la verruga o la lesión plana, el virus puede permanecer latente en el individuo y manifestarse o tener una residiva muchos años después o mucho tiempo después. Por eso es importante el control periódico. ¿Hay una pregunta para el doctor Rombolá? Sí, bueno, Martín de Capital Federal dice que su novia se hizo un análisis y le salieron lesiones de HPV. ¿Será que lo contagió? Dice, yo no tengo ninguna lesión ni algo raro. De seguir teniendo relaciones, ¿le pueden salir las lesiones? ¿Es peligroso en el hombre también el HPV? Claro, por supuesto, ahí, como diría, lo mismo que decimos antes. Puede ser que uno lo tenga y el otro no lo haya manifestado. En el varón también es importante, cuando tiene una lesión sospechosa, hacerse ver por el médico urológo y hacer lo que se llama una penescopía, que sería como la colposcopía de la mujer, para determinar si esa lesión es compatible con HPV. Hay descrito casos de carcinoma de pene por este virus, que tiene la misma connotación que en el caso de carcinoma de cuello uterino. Algo importante que te quería decir es la aparición en nuestros últimos tiempos de la vacuna, que se ha hablado mucho. Sumamente importante. Acá nosotros, en nuestro país, desde el año 2011, el Ministerio de Salud de la Nación lo ha incorporado al calendario nacional de vacunación como una vacuna obligatoria y gratuita, pero únicamente para el grupo etario de 11 años. ¿Qué quiere decir? Claro, como una estrategia para antes. Igual es una estrategia, digamos, tal vez es discutible, pero bueno, es una estrategia la más adecuada posible, porque tiene esto, es un recurso limitado por el costo y todo lo demás, y se piensa que entonces, en ese momento, antes de las relaciones sexuales, estaríamos inmunizando a ese grupo etario. De todas maneras, no quiere decir que todo paciente que concurre a su médico, la evalúa y se lo puede hacer o se la puede aplicar en forma también privada o como fuera.